Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y este video va especialmente dedicado a los argentinos o a todas aquellas personas que estén expuestas a activos argentinos. Lo que está ocurriendo ahora mismo es muy importante y es muy delicado. Parece bastante claro y no me gusta mucho decir esta palabra, pero parece bastante seguro que va a ocurrir una crisis de grandes dimensiones en la Argentina. Una crisis desde el punto de vista de la economía real, una crisis propiciada por lo que podría ocurrir con la inflación. Es bastante probable que ocurra un evento de hiperinflación en la Argentina y este evento irá acompañado de una fuerte devaluación del peso frente a las principales monedas, pero especialmente el dólar. El último evento o el último ruido que se conoce es el titubeo o la duda que tienen organismos multilaterales como el FMI en el sentido de si seguir desembolsando los dólares del paquete de rescate que habían acordado con el gobierno argentino. En este momento es bastante claro que el kirchnerismo volverá a la Argentina con todas las implicaciones políticas que esto tiene, con su sesgo ideológico y con todo el plan de país que ellos tienen para la Argentina y que a mí personalmente no me gusta porque es un sesgo político y es una ideología de tipo izquierda radical no respetar los contratos, no respetar la propiedad privada, por lo tanto no hacer de este bellísimo país, no convertirlo en un lugar idóneo para invertir, no convertirlo en un lugar propicio para emprender, para ser empresa y por supuesto para prosperar. Entonces las dificultades que puede tener cualquier persona que se atreva a invertir, a emprender y a hacer empresa en la Argentina. Las dificultades con las que estas personas que son las verdaderas generadoras de riqueza, las dificultades con que se enfrentarán muy probablemente les harán llegar a la conclusión de que no es el momento para invertir en ese país y que cualquier proyecto de inversión o de negocios se debe paralizar y esto lógicamente tiene consecuencias en términos de empleo, en términos de construcción de empresa, en términos de generación de riqueza, en términos de pago de impuestos y todas las colateralidades que esto implica. Este es el panorama y esta es la razón por la que el FMI por ejemplo está dudando en entregar el último paquete del paquete global de ayuda de 50 mil millones de dólares. Este paquete que hace falta es de cinco mil, creo que cinco mil quinientos millones de dólares. Argentina en este momento es el mayor deudor del FMI y lógico que pongamos, hagamos las cosas de, explicamos las cosas de manera muy práctica. Es claro que el kirchnerismo volverá al poder. Es claro que Mauricio Macri, o sea, sería una excepcionalidad, sería algo extraordinario si Mauricio Macri llega a ganar las próximas elecciones. Entonces el evento más probable es que el kirchnerismo vuelva y que ellos lógicamente hagan todo lo necesario para no cumplir los contratos y los acuerdos de pago y sobre todo los acuerdos de ajuste fiscal con el FMI. Cuando a mí me prestan dinero, lo primero que verifican es que yo tenga capacidad de pago. Si yo no tengo capacidad de pago, yo lo que tengo que garantizar es que voy a reducir mis gastos en relación a los ingresos. A eso se le denomina superávit primario. La única forma en la que un país puede pagar sus deudas o puede hacer sostenible su deuda pública es cuando comienza a crecer el superávit primario. Es decir, cuando los gastos comienzan a ser inferiores a los ingresos y eso me da un margen. Y es con ese margen con el cual los países garantizan la sostenibilidad de la deuda y garantizan el pago en el presente y en el futuro de las obligaciones contraídas por esa deuda. El kirchnerismo es gastarín, es de izquierda, es de subsidios, es de aumentar las pensiones, es de entregar dinero a todo aquel incluso que no produce o que no quiere trabajar. Es el aumento exagerado del aparato estatal, es el aumento exagerado del empleo público, de la burocracia de todas aquellas personas que no producen nada pero que sí cobran cheque de nómina y cheque de pensiones. Todo esto combinado lógicamente hará insostenible el pago de la deuda. Y esto es lo que pone en duda al FMI acerca de seguir entregándole dinero a la Argentina. Porque sería una estupidez entregarle dinero a alguien que desde ya te está garantizando que no te lo va a pagar. Es decir, hay que ser muy tonto para hacerlo. Es decir, hay que ser lógicos en esto y hay que ser pragmáticos. Habría que ser muy tonto para hacerlo. Si ya sabemos que no nos va a pagar, ¿cómo le vamos a seguir entregando dinero? Y me estoy poniendo en los zapatos del FMI. El FMI en este momento para la Argentina está actuando como un prestamista de última instancia. Ya que en este momento los mercados están completamente cerrados para la Argentina. En este momento nadie le quiere prestar. Nadie del sector privado, ningún banco de inversión, ningún banco comercial, nadie les quiere prestar por lo que está ocurriendo. Porque no tienen sus cuentas en regla. Son deficitarios crónicos. Gastan más de lo que ingresan. Existen creo que tres pensionados por cada persona que trabaja. Existen creo que cinco empleados públicos por cada persona que produce o por cada empleo privado. Entonces es una economía insostenible. Si el FMI no le presta dinero en un escenario en el cual nadie más les quiere prestar dinero, entonces es lógico que estamos ante una situación que podría degenerar en eventos catastróficos para este país. Y que son los que acabo de comentar, son los que comenté al principio. Caída de la actividad económica, hiperinflación y fuerte devaluación del peso frente a las principales monedas. Lógicamente esto lo que causará es la destrucción de riqueza, la destrucción de empresas, la paralización de proyectos y la destrucción de empleos y el empobrecimiento de las personas. Porque al final las personas ricas, la gente rica, las fortunas, tienen los mecanismos y las herramientas para irse del país con su dinero hacia sitios donde se sienten más seguros o hacia sitios donde pueden encontrar una mejor rentabilidad. Pero la gente pobre no tiene esta capacidad. La gente pobre no puede escapar. La gente pobre no puede huir. Por lo tanto, cuando esta izquierda radical se instala, cuando los comunistas, los marxistas, los socialistas, los sindicalistas se instalan en el poder, le están haciendo el daño a los pobres, no a los ricos. Los ricos se van y se van muy fácil. Es muy fácil hacer un clic, hacer transferencias bancarias, hacer giros, vender los activos y tomar un avión y largarse para Miami. Eso es muy fácil de hacer para la gente que lo puede hacer. Quienes no lo pueden hacer son los pobres, que son los verdaderos perjudicados de estas ideologías de izquierda radical que no respetan los negocios, que no respetan la propiedad privada, que no respetan las libertades económicas. Y es como decía alguien que yo escucho mucho por YouTube, que se llama Javier Milei, los argentinos son los únicos que si hubiesen estado en la época del muro de Berlín, son los únicos que hubieran saltado el muro hacia el lado soviético, porque eso es lo que están haciendo. Están saltando el muro de Berlín hacia el lado soviético, es decir, se están pegando un tiro directamente en la cabeza, volviendo a esto que los empobreció y evitó que la Argentina se beneficiara de una de las épocas de mayor expansión económica de la historia, como fue lo ocurrido durante los últimos 10 años de expansión en los precios de las materias primas, especialmente la soja, de la cual ellos se benefician tanto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Si tú lo puedes hacer, tienes que estar refugiado en dólares. Con un escenario de hiperinflación, cuando estamos hablando de inflación, estamos hablando de la pérdida de valor, de poder adquisitivo de la moneda local, que en este caso es el peso argentino. Por lo tanto, cualquier activo y cualquier dinero que tengas denominado, que la gente tenga denominada en pesos argentinos, perderá valor, la gente se hará más pobre. Entonces, la conclusión es que deben estar en dólares, deben estar en euros o deben estar en cualquier tipo de moneda que les permita conservar sus ahorros, que les permita conservar su dinero y que les permita conservar su riqueza. Argentinos, el futuro está en sus manos. Las próximas elecciones serán, definitivas para el futuro y para el progreso de este país, Mauricio Macri no ha sido un buen presidente, ha sido un gobierno malo. Incluso podría ser, podría llegar a decir que ha sido un gobierno malísimo, porque desaprovechó un momento político fantástico para realizar los ajustes que necesitaba la economía y se decantó por el gradualismo, que fue seguir con las mismas políticas kirchneristas, pero de menor intensidad, manteniendo todos los privilegios de los sindicatos y de la corporación política. Pero eligiendo a este candidato kirchnerista, estarían dejando de votar por un gobierno malo y estarían votando por un gobierno del mal, un gobierno de izquierda radical, un gobierno que podría ser, es bastante seguro que los meta en una de las peores crisis de su historia, solamente comparable con el corralito del año 2001. Tienen que estar en dólares, no se arriesguen, tienen que estar en dólares o tienen que estar en euros o tienen que hacer todo lo necesario para protegerse. Muy bien, les despido, les deseo lo mejor y espero que este video les permita comprender un poco mejor todo lo que está ocurriendo. Si quieren conocer más detalles de la situación de la coyuntura actual para la Argentina, dejaré un video más pedagógico y más explicativo en un link debajo, aquí abajo en la descripción de este video. Les despido, si este video te aporta valor, como siempre déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales. Como YouTube, como Facebook, como Instagram o como Twitter. Si eres nuevo en este canal, por favor solo te pido dos cosas. La primera de ellas, suscríbete a él y la segunda, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa, lo encontrarás debajo en la descripción de este video. Y como siempre, si tienes algún tema de economía, de trading, de inversiones o de mercados financieros del cual te gustaría que habláramos, por favor escríbelo, déjalo debajo en los comentarios, suelo leer todos los comentarios. Les despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Gracias!